A ver, a ver, que os tengo ahí... ¡Hola, familiukis! ¿Qué tal estáis, amigas y amigos míos? Bueno, hoy os traigo un formato un poquito más ligero y diferente al que estáis acostumbrados. Si es que teníamos un vídeo para hoy, pero al final, con todo este tema de las vacaciones y demás, pues se ha retrasado. Entonces, hoy os traigo algo, un formato más ligerito. Y el otro día me acordé, digo, cuando la abueluki estuvo mal, que para los que no lo sepáis, a la abueluki la han operado del corazón. Bueno, afortunadamente, todo ha salido bien, aunque, bueno, lo pasamos, la verdad, bastante mal esa semana. Entonces, yo me subí a Madrid y en uno de esos días muertos, porque solo podíamos estar con esto de la pandemia, solo podíamos estar, una persona en el hospital, dijo mi hermano, oye, vente a la peluquería, tal. Estuvimos ahí un rato y dije yo, oye, pues a lo mejor a las familias les interesa saber cómo es tu nueva peluquería. Y bueno, pues, no sé, vamos a experimentar, a ver si os gusta, a ver si no, si queréis conocer un poco más la faceta de mi hermano. Pero no me enrollo más, así que vamos a ver el peluquería tour y alguna otra curiosidad que contaré en el primer día. Comenzamos el peluquería tour con este viaje que hice a Madrid. A ver, a la abueluki, que en la estación me encontré una cosa que me gustó mucho. La primera tienda, Mr. Wonderful physical. Como la abueluki estaba en el hospital, pues me pareció buena idea comprarle un detallito en esta tienda, así que le compré estas bonitas zapatillas de estar por casa para que, bueno, estuviese un poco más cómoda. Que soy el pequeño de los hermanos, lo podéis observar, ¿no? Dí que no, dí que no. Sí, dí que no. Chéfame bien que te veas, que me vean los familukis. Está en forma el tate, ¿eh? Ahora yo con el crofilo le voy a coger. Bueno, vamos a hacer un peluquería tour. Vamos a quedar a la peluquería que todavía no la conoce. No conozco la peluquería, Salón de Belleza, que reabrió en otro sitio de Madrid y lo vais a ver conmigo. En el mejor sitio de Madrid. En el mejor sitio de Madrid, ¿y dónde? ¿En qué calle es? En la calle Villanueva 41, gira con la calle Velázquez. Así que ya sabéis, si queréis ir peinados con estilosos, estilosas, bueno, estilosas, más que estilosos. Sí, porque hombres nacen. ¡Hombres nacen! Pues venid a visitar a Tito Luqui. ¡Qué chulo! ¡Delante! ¡Hala! ¡Cómo mola, ¿no? ¡Uy, espera que se ha fundido! Es que es la palabra en valor. ¡Qué chulo! Bueno, hala, pues enseñanos, Manuel Zamorano, tu salón. El salón de los famosos, ¿no? Fijaos, mi hermano es peluquero en Telecinco, ha salido en diferentes programas, tiene incluso secciones. Ha sido peluquero de Sara Montiel desde que tenía 17 años hasta prácticamente su muerte. ¿Y cómo fue el peluquero de Sara Montiel? Bueno, pues la historia es simple y muy interesante a la vez. Él con 17 añitos, después de haber salido de la Academia de Peluquería, cogió su maleta, sus rulos, se plantó en casa de Sara Montiel y le dijo Sara, yo quiero ser tu peluquero. Oye, subió, le cayó en gracia y hasta prácticamente el día de su muerte que Sara en casa era como una más de la familia. La queríamos un montón, era una persona muy carismática. Sara, tenía una faceta súper campechana que muy pocos conocemos. ¿Pero qué inventas esto? Y Sara, fuera de los focos del glamour y de... bueno, pues ya al final era una estrella internacional. Cuando se juntaba con nosotros, pues toda esa normalidad a ella le encantaba. ¿Por qué? Pues porque normalmente cuando eres famoso todos te doran la píldora, todo el mundo... Y nosotros éramos, pues Sara en casa era una más. Bueno, que no sé si lo sabréis que Manuel Zamorano peina también a gente famosa. Ahí sale en Salva-Meno. ¿Qué haces en Salva-Meno? Sigo toda la vida ya. Cosas, caracterizaciones, cosas. Venga, hazlo que vamos. Venga, a ver. Bueno, esta relación lo miramos con él. Qué bonito, qué blanquito todo, qué limpieza, ¿verdad? La zona de lavado. ¡Guau! Bueno, ¿qué os está pareciendo la peluquería? La verdad es que se lo tiene súper merecido. Ahora, pues vosotros veis la punta del iceberg de lo que ha conseguido. Pero mi hermano, que lo sepáis, tiene una historia de superación bastante complicada. Imaginaros, él, en un pueblo de 3.000 habitantes, no le gustaban las cosas tradicionales que le suelen gustar a los niños. Pues el fútbol y todas esas cosas que le suelen gustar a los niños. A mi hermano le gustaba más el ballet, el canto. Además, tiene otra orientación sexual diferente, lo que hizo que, bueno, pues le machacasen muchísimo de niño, le llamasen de todo, le pegasen, tiene una historia de bullying. Y que, bueno, él, al final, todo esto le ha valido para resurgir con mucha fuerza. Y estas personas suelen tener una capacidad creativa y una capacidad de superarse a ellos mismos. Que, bueno, pues ya lo veis, él al final está en televisión, tiene su negocio, le va muy bien. Es una persona muy querida, muy carismática. Bueno, tan querida y tan carismática que se ha ganado el cariño de, bueno, pues de todas las clientas que van cada día a su peluquería. Y que, para pedir cita, eso es una modicea. Además, que es una persona súper divertida. Mirad, el otro día la lió en el hospital porque se estaba aburriendo y para hacer de rir a mi madre, que estaba ahí un poco pachucha, se puso a hacer pole dance en un gotero, ¿no? ¡Bardy! ¡Bardy! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Mira! ¡Mira, Bardy! ¡Ya te vas a hacer el chile! ¡Ya, anda! ¡Mira, estás como lo que haces la hora! ¡La tu triste, ¿eh, eso? ¡No, no, deja ya eso, anda! ¡No, ya, no, ya! ¡No, ya, no te vas a hacer el chile! ¡Para! ¡Sí! ¡Que no, que haces eso ya! ¡Cachina, anda! Que tú, mona, más chulis! Esta es la que está todavía... Es, nos queda un poquito, es el laboratorio. Laboratorio de color. Está un poco todavía sin terminar. Esto es como vuestro refugio, vuestro trastero, ¿no? ¡Mmm! Vamos a por la cena, que hemos pedido cosas veganas. Que te tengo que enseñarles que no lo pueden ver. ¿A qué famosos has peinado? A ver. Venga. A muchos. La primera fue Sara. Y ahora Sara Montier. Sara Montier. A ver si te va a dar vergüenza ahora que te grabe. ¡Venga, hombre, vamos! Está todos los días en la tele y le da vergüenza salir en el canal de los Formelukis. Venga, a ver qué tiene ahí. Venga, a ver qué tiene ahí. Venga, a ver qué tiene los productos. Os lo voy a contar, eso. No, venga, a ver qué tiene los productos. Ah, y estos son los productos tuyos. La línea que hemos hecho. ¿Y dónde los piden estos? Los pueden pedir en mi web y aquí en el salón. Venga, hombre, que te tengo que enseñar esto, corta ya. Vamos a probar las Bellon Burger, que son unas hamburguesas de soja y de diferentes vegetales que sabe como la carne, huele como la carne y vamos, que son prácticamente carne. Y se las vamos a probar a mi hermana también, a ver qué le parece. Bueno, pues aquí estoy con la titaluqui, vamos a comer una hamburguesita aquí en el parque. ¡Qué pinta! ¿Cómo huele? ¿Qué? ¿Es carne o no es carne? Parece carne. Sabe igual, ¿a que sí? Eso sí me has engañado. Bellon Burger. Esa la venden en el supermercado La Sirena y en Hipercor. ¿No sabía yo que tenías un hijo bailarina que te hacía bailer de barra en el hospital? No digas eso, muchacha. ¿Verdad que estás grabando? Le pilló el médico. ¿Le pilló el médico? Por suerte para todos, la operación de la buluki salió perfecta. Nada, ya solo me quedaba regresar y reencontrarme con mi familia. Pero bueno, no va tan guapo mi chico, ¿vale? ¿Qué haces? Hola, propietaria del motobús. Venga, que tengo esta gana de vestir ya. ¿Qué pasa? ¿Qué haces eso? Bueno, espero que os haya gustado este formato un poco diferente, que se aleja un poco de lo que es las actividades, el ocio familiar. Y oye, a lo mejor os gusta y, no sé, hacemos más este tipo de formato de vídeos un poco más cortitos y diferente, que no todo sea vacaciones, ocio y demás. Sin más, nos despedimos. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal, compartirlo con vuestros amigos y recordad que la vida en familia sigue mejor. Voy a ver quién quiere, Oliver, que me está llamando. Mira, ¿por qué te ríes? Mírala. Que pica. Pica, tonta culo.